La vida de Gabriela de 48 años de edad dio un giro cuando le descubrieron una desviación en la columna vertebral. Tiene aproximadamente medio año que me lo detectaron, señorita, porque empecé a sentir un dolor muy profundo en la columna. Fue diagnosticada con escoliosis y debido a este padecimiento ha dejado de hacer muchas actividades que realizaba diario. Es una malformación de las vértebras de la columna. Está chueca completamente. Ya no puedo trabajar. En primer lugar ya no trabajo. Ha afectado mi vida aquí también en la casa porque no puedo hacer prácticamente nada. Nada de... ni qué hacer, ni lavar ropa, nada, nada. El dolor es su compañero de todos los días. Ya no descanso, nada de dolor. Ya no duermo en las noches tampoco. Estoy ahorita tomando medicamento para dormir. La solución a su problema es una cirugía. Sin embargo, Gabriela no cuenta con los recursos para recuperar su salud y su vida. Yo no cuento, señorita, con los recursos para el material que solicitan para mi cirugía. Por eso recurro al público para pedir ayuda. Con imágenes de Gerardo Bernabe para quien corresponda a Brenda Cervantes.